Hola, mi nombre es Pablo Rojas Pardini, ortodoncista, panameño, emprendedor e innovador, motivados por la necesidad de que a muchas personas en el mundo entero se le hacen extracciones innecesarias. Nos vimos motivados a desarrollar la técnica de wire threading, que al disminuir la necesidad de estas extracciones, corrige entonces una serie de disfunciones como el bruxismo, el síndrome de Menier, la parálisis facial. Como innovador, invitamos a los innovadores de América a nuestro querido Panamá.